Muy buenos días, señor presidente, y a todos los que los acompañan y a los medios aquí compañeros. Soy Janet Ramón, de Canal 8, Tu Nueva Visión. Y la pregunta que quiero hacerle el día de hoy va en relación con su agenda que inicia en enero de Nueva Cuentas, que es la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde va a tener un encuentro con sus símiles de Canadá y Estados Unidos. Y uno de los puntos que usted mencionó que se van a tocar es obviamente la seguridad, la migración, pero en la mañanera del 14 de diciembre usted puntualizó que uno de los puntos también muy importantes es limitar lo que son las importaciones y hacer que América sea autosuficiente alimentariamente. Poniendo en contexto, ¿cree usted que con el programa Sembrando Vida, que es uno de los programas estrellas de su gobierno, sea suficiente para alimentar o hacer la producción para más de 130 millones de mexicanos y aproximadamente 433 millones de personas que habitan América del Sur y cerca de 80 millones de personas que habitan América Central y del Caribe? Obviamente que el programa por sí solo no abastecería, pero sería replicarlo. ¿O hay un planteamiento más específico con respecto a esta suficiencia alimentaria para América en conjunto? Sí, es una propuesta que estamos haciendo. Nosotros ya hemos probado la eficiencia del tratado, nos ayuda del tratado desde que se inició hasta ahora, ha ayudado. Habían ciertas dudas. Cuando se vence la primera etapa, nosotros sostuvimos que íbamos a continuar con el tratado, que nos convenía a los tres países. En Estados Unidos había ciertas dudas, se pensaba sustituir ellos importaciones, casi cerrar sus fronteras, producir en Estados Unidos lo que consumían y el presidente Trump se quejaba del déficit, de que era demasiado lo que le compraba a Estados Unidos a México y al Canadá y a otras partes. Y que por eso había que fortalecer la actividad económica en Estados Unidos. Quería cerrar Estados Unidos, un poco ese era su planteamiento. Se fue convenciendo, y esto fue muy bueno, de que no iba a funcionar su plan, porque ya había una necesidad mutua de mantener la relación económica entre México y Estados Unidos, sobre todo por fuerza de trabajo. Además, ya están bastante integradas las economías. Hace unos días comentaba yo que si no existieran las plantas automotrices de autopartes en México, un coche en Estados Unidos valdría mucho más de lo que le cuesta ahora al consumidor. Entonces, ya hay esa integración y lo mismo con Canadá, por eso se decidió mantener el tratado. Llegó el momento que él me planteó que buscáramos un acuerdo bilateral y sólo México y Estados Unidos. Y me tocó también expresarle mi sentir que era importante que continuara el tratado de los tres países. Al final se aceptó y eso nos ha ayudado mucho. En el caso de México ha crecido mucho la inversión extranjera, se debe a eso. En Estados Unidos poco a poco han ido entendiendo que si no se impulsa la actividad productiva en América del Norte, Asia y en particular China, van a terminar dominando el mercado mundial y esto no es conveniente, porque es un desequilibrio. Y en el caso de México, es mi postura, sería muy riesgoso, porque ese desequilibrio comercial de Asia con América o con América del Norte buscaría remontarse o resolverse con el uso de la fuerza, con lo bélico. Y nosotros no queremos eso, porque eso es guerra, es inestabilidad hacia adelante. Preferimos el equilibrio económico y comercial que la guerra, que el mantener hegemonías con el uso de la fuerza. Entonces, podemos competir en buena élite con Asia, que es lo que estamos planteando, y sustituir importaciones, porque aunque somos los principales socios, y eso es ahora, nada más que eso, no es fijación, pero no lo van a ver ni en el Reforma ni en el Universal, que somos el principal socio comercial, que somos el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos. Aún cuando ha mejorado la relación, siguen habiendo muchas importaciones de Asia. Después de la pandemia que se estimuló la economía estadounidense, se dio un fenómeno muy especial. Había mucho circulante, mucho dinero en Estados Unidos, pero estaban los puertos del Pacífico llenos de barcos repletos de mercancías de Asia. Entonces, ¿por qué producir en Asia lo que podemos producir en América del Norte y en todo el continente? De ahí el plan que estoy proponiendo de sustitución de importaciones. Entonces, es muy importante porque los estadounidenses no tenían… Ellos no les gustaba el crecimiento de China, pero no les preocupaba. Y ahora no, ahora siento que ya están más aplicados y ya está el tema en inversionistas de Estados Unidos y en el mismo gobierno de Estados Unidos. Ya hay condiciones que no habían antes y nosotros lo que estamos planteando es, a ver, que no se acomoden las calabazas solas, como ha venido sucediendo. Vamos a copiarles a los asiáticos lo que hacen. Ellos planean, ellos ya saben cuánto va a crecer su economía en el 30, en el 40, en el 50. Y he estado repitiendo que Churchill decía que un buen estadista no sólo debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, el planteamiento con el presidente Biden es un plan de sustitución de importaciones. ¿Eso qué significaría? Significaría incrementar el crecimiento, más empleos, más bienestar para nuestra región, pero al mismo tiempo ampliar el tratado a todo el continente americano. Ese es una propuesta que vamos a hacer. La segunda tiene que ver con un plan de bienestar, porque si nos vamos a integrar tenemos que procurar combatir las desigualdades que existen desde el gobierno del presidente Kennedy, y de la Alianza para el Progreso, no ha habido un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe, y esto se vería muy bien. Y ya lo tercero es un cambio en política exterior, que ya no siga el destino manifiesto como doctrina o el América para los americanos, y que nos tratemos como aliados todos los pueblos, todos los gobiernos, todos los países del continente americano. Es una nueva actitud que tendrían también los estadounidenses que llevar a la práctica. Esos son los tres planteamientos. Entonces, es una cumbre importante. Primero, es una reunión bilateral con el presidente Biden, al día siguiente sí es una cumbre ya los tres, y al final es una bilateral con el primer ministro de Canadá, con el señor Trudeau. Gracias. 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 Gracias.